¡Hola! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. También vamos a seguir con la parte 2 de este hermoso top con mangas abullonadas. Para los que me siguen en mi canal y ya vieron el video anterior, expliqué todo el proceso de patronaje de este mismo modelo. Esta vez te enseño a realizar el armado de este top. Si te gustaría adquirir estos moldes en PDF, los encuentras en la tienda Hotmart. Abajo en la descripción les dejo un enlace para que les lleve directamente. Recuerden que viene 8 tallas a un solo precio, así que aprovechen para cualquier emprendimiento. Comencemos a cortar en tela. El material que uso es una popelina plana. Por aquí ya corté las piezas. Esta sería la manga. Se va a cortar por dos piezas. Uno para la izquierda y el otro para la derecha. Esta sería la base delantera. Se va a cortar uno para tela principal y el otro para el forro. Tenemos esta pieza de la copa que se va a cortar por cuatro piezas, que serían dos para tela principal y dos para el forro. Tengo estas dos piezas, que es la pieza posterior. Se va a cortar dos en tela principal y dos en forro para cada uno. Iniciaré con esta copa enfrentando cara con cara la tela principal con el forro. Vamos a coser a un centímetro. Por aquí, por esta línea verde les indico que se va a coser a un centímetro y vamos a parar antes dejando un espacio de un centímetro. Por la parte superior, por el escote, también vamos a coser a un centímetro. O sea, cosemos por el centro y luego por la parte superior y por aquí vamos a dejar un centímetro por donde no está la tinta verde. Perfecto, por aquí ya pasé esta costura como les indiqué por la tinta verde a un centímetro. Antes de voltear al derecho haremos unos piquetes, unos cortecitos para que al momento de voltear nos quede muy bien. Ahora sí, volteamos al derecho, acomodamos muy bien y pasamos una buena plancha. Algo así debe quedar, el canal se debe dejar ver. Vamos a pasar una puntada externa dejando un espacio de un centímetro de forma que realizamos a la vez nuestro canalito. Cortaremos dos piezas de dos de ancho. Para una talla S sería 50 centímetros. Por aquí dejo las medidas para las otras tallas. Esta pieza vamos a volcar hacia la parte interna de los extremos hasta el centro. Y pasamos una buena plancha para formar el doblez. Por segunda vez doblaremos esta vez de mitad de esta manera. Este mismo paso procedemos para el otro lazo y ahora vamos a introducir por este canalito que tenemos en esta copa. Perfecto, aquí tengo ya el lacito en la copa, aquí al final o en el costado vamos a pasar unas puntadas para que no se safe este lazo. Por la parte inferior de esta copa vamos a pasar con la puntada más larga, en mi caso la puntada más larga es la número 5, pues este me va a ayudar a fruncir. Jalamos de un hilo hasta llegar a la medida del contorno de la base. Pasemos a la pieza posterior, vamos a unir por cada corte. Por aquí ya uni con costura recta un centímetro, luego pase una buena plancha abriendo la costura. Es momento de unir los costados o laterales, vamos a unir enfrentando cara con cara y a pasar una costura un centímetro. Después abrimos la costura y pasamos la buena plancha. Este mismo proceso repetimos en el forro, o sea es el mismo proceso, vamos a hacer por segunda vez. Ok, una vez que ya tenemos el forro y la tela principal, vamos a enfrentar cara con cara para unir. Por esta línea donde se muestra en rojo se va a pasar costura y en la parte inferior vamos a dejar un espacio para poder voltear al derecho. Perfecto, por aquí ya pasé esta costura y por aquí por la parte inferior dejé un espacio para voltear al derecho, pero antes muy importante debemos hacer los piquetes en la parte más pronunciadas como en esta curva y quitar el excedente en los ángulos. Volteamos al derecho, acomodamos y pasamos una buena plancha. Ahora nos vamos a percatar que este fruncido en la copa tenga la misma medida de recorrido en la copa. Una vez que ya tenemos esa medida vamos a pasar una costura recta a un centímetro y luego pasamos sobre o puntada zigzag. Realizado estos pasos es momento de pegar esta copa a la base Una vez alfilerado pasamos costura por encima de la base Perfecto, algo así quedaría ya puesto las copitas Como ven nos queda este detallito con la costura exterior Pasemos a la manga, vamos a colocar este bies por la copa de la manga Enfrentando cara con cara y pues vamos a coser justo por la línea donde nos indica este sesgo o este bies Cosemos por todo el contorno de la sisa Ahora vamos a volcar hacia la parte interna dejando de tela unos 2 milímetros aproximadamente Doblamos hacia la parte interna y pasamos una buena plancha para dar forma a esta manga Como se dan cuenta pues aquí ya tenemos el bies hacia la parte interna Ahora vamos a pasar por los dos extremos de este bies haciendo como un pespunte De forma que vamos a obtener un canalito por donde vamos a pasar la goma elástica Muy bien, ahora vamos a colocar goma elástica en el ancho de esta manga Para poder fruncir y para dar volumen en 4 piezas O sea, vamos a poner 4 goma elásticas La medida para esto es opcional según el diseño deseado En este caso en los moldes dejo los piquetitos donde a qué altura más o menos van a colocar esta goma elástica En cuanto a las medidas de la goma elástica Para una talla S es 26 centímetros La diferencia para cada talla es de 1 centímetro Por aquí también dejaré las medidas para cada talla Perfecto, por aquí ya coloqué esta goma elástica Ahora vamos a poner también la goma elástica en la copa También aquí dejaré las medidas para cada talla Por aquí ya pasé esta goma elástica Vamos a mandar todo el fruncido hacia el hombro lo más posible Luego vamos a enfrentar cara con cara para unir los costados o laterales Vamos a pasar costura recta y luego pasamos sobre o puntada zig zag En cuanto a la basta de esta manga vamos a doblar un centímetro hacia la parte interna Y cosemos justo al doblez, muy pegadito a este doblez de este orillo Ahora vamos a cortar este excedente, este margen de costura Lo más pegado posible a la costura por todo el contorno Nuevamente volcamos hacia la parte interna Esta vez lo más finito posible, unos 2 milímetros hacia la parte interna Una vez listo la manga es momento de pegar esta manga En la sisa vamos a hacer coincidir la costura Y vamos a pasar una puntada sujetando la manga y la base Ya para finalizar será colocar los ojales metálicos Muy bien, con este paso ya terminamos Si te gustó este video no te olvides de suscribirte Y activa la campanita para que Youtube les avise cada vez que yo suba muchos videos Muchas gracias, hasta un próximo tutorial ¡Suscríbete al canal!